Hoy, 9 de julio, celebramos 204 años de la declaración de nuestra independencia. Todo empezó en 1810. El 25 de mayo, los criollos... ...y vieron que querían tener un gobierno propio y liberarse España. Y 6 años después, en 1816, en Tucumán, la provincia más chiquita de Argentina. Los representantes de cada provincia decidieron reunirse allí. Para firmar un acta donde declararían la independencia. Y así ser libres para siempre del rey de España. Tienen que viajar muchísimo para llegar a Tucumán. Superar peligros y todo tipo de problemas. Iban a caballo en diligencias, en carruajes, por caminos muy difíciles. En el medio del frío y muchas veces con hambre, pero todo se justifica. Porque iban a hacer algo importante por su pueblo, liberarlo de España. En Tucumán, todo el pueblo los estaba esperando. Y prepararon la casa más grande de la ciudad. Ahí los don Brizales propusieron proyectos con Brizal que al final se pusieron de acuerdo. Y el 9 de julio se confeccionó el acta de la independencia. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales de cada provincia si querían ser libres e independientes de España. Todos a la vez contestaron con un grito. ¡Sí, queremos! Cada uno de ellos firmó el acta que luego enviaron a la red de España para que supiera lo que había sucedido en Tucumán. El pueblo festejó. Hubo baile en las calles. Todos gritaban. ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! Argentina era por fin un país libre y soberano. Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime el 9 de julio qué pasa con la independencia. ¡Gracias! ¡Chacarera, chacarera, 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 ¡venidas y ruke leven! ¡Otrita! 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 Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime en el 9 de julio qué pasa con la independencia. Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime en el 10 de julio qué pasa con la independencia. ¡Otrita! 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 ¡Otrita!